Estos invitados que están aquí para que nos vayan hablando de su experiencia y que tú continuamente me vayas hablando de lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, él en este momento, lo único que está ahí es parado, trabajando brazos al mismo tiempo. ¿Cómo estás primero que todo? De lo más bien. ¿Cómo es tu nombre? Omar. Omar. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo estás utilizando la BX Power? Yo hasta como tres años que la compré y me ha ido de lo más bien, yo padecía de la circulación, de dolores musculares y demás de eso. Y la verdad que por la circulación estoy bastante bien y por los dolores se me han mejorado cantidad. Yo se las recomiendo a todas las personas. Yo tengo 62 años ya y yo con los ejercicios de estos me siento como un niño de 15 años. Y te ves, me gusta esa sonrisa porque se siente honesta y precisamente este era uno de los temas que quería tocar contigo, Eduardo. Y es que él a sus 65 años está usando esta maravilla y le funciona. Esto quiere decir que no nada más es para la gente joven fitness, sino que abarca un abanico de posibilidades en cuestión de edad. Exactamente, Orieta. A partir de los 18 años no hay límite de edad. Omar tiene 62 años y realmente lo utiliza todos los días. Porque va desde la terapia física hasta el entrenamiento deportivo pasando por la estética. Es decir, que la puede utilizar una persona mayor o una persona que quiera mejorar su calidad de vida, a incluso un atleta para mejorar lo que es desde el punto de vista fitness. O una chica como tú para mantenerse en forma, moldear su figura, etc. Por ejemplo, para la artritis, todo ese tipo de enfermedades que yo sé que el doctor Mizar nos va a explicar con profundidad. Ya eso se lo dejamos a él.